Hola mundo como están, he vuelto nuevamente, espero a hacer videos en esta ocasión estamos jugando League of Legends pues ya llevamos como un año jugando entonces el plan es comenzar a subir videos acá y pues ir mejorando entonces el día de hoy lo que vamos a hacer es abrir 22 cajas Hextech pues para empezar o darle la bienvenida a esta nueva etapa del canal esperemos que nos salga Vayne Roba Almas ya tenemos las 9 gemas, tenemos 9 gemas, nos faltan solo una entonces pues esperemos que en estas 22 cajas 22 llaves, 23 cajas, solo tenemos entonces para abrir 22 esperemos que salgan entonces pues empecemos de una vez y vamos a ver que pasa bueno este es de legado pero no juego Panteon entonces no ah bueno, como soy nuevo en este juego o al menos haciendo videos lo que más juego es ADC, Mid y Support entre esos 3 en orden sería ADC, Support y Mid lo que más juego y sigamos con las cajas, a ver, espero que salga Vayne y no fragmentos de campeón oh, si bien, porque tenía muchos nervios de que no saliera porque es difícil de que salgan las gemas y lo sé por experiencia pero ya tenemos las 10 sé que no pudieron ver todo lo que he sufrido por conseguir esas 10 pero bueno, sepan que he sufrido mucho, entonces como ya no podemos devolver estas 20 cajas, pues hay que seguirlas abriendo y obviamente no vamos a volver a comprar cajas el guard, me gustan los skins de guard pero no vamos a gastar más dinero y FPS solo por una skin de un guard entonces no acá obviamente como les dije juego más ADC que Mid entonces obviamente estas 10 gemas son para Vayne Annie Hearthstone está buena pero está buena la skin pero no juego casi Mid y aunque la podría usar como Support no, prefiero Vayne que además Vayne es uno de mis ADC favoritos entonces pues estoy tratando de mejorar con todos y... pero si es de mis favoritos junto con Tristana aunque tengo mejor desempeño con Tristana pero bueno, estamos entrenando a Vayne para para que mejore pero vamos a seguir abriendo las cajitas y no vamos a desbloquear a Vayne todavía ¿por qué? porque si tenemos mucha suerte podría salirnos Vayne el fragmento de Vayne y guardaríamos las 10 gemas las guardaría porque no las usaría ni en Annie Hextage ni en el ward porque puede que más adelante salga un Thresh Hextage o algo así entonces eso o sea, si Riot sacó primero Annie y luego sacó más eso es muy probable que con el tiempo sigan y sigan sacando entonces así como todas las skins que tienen temática y creería yo que van a seguir sacando entonces probablemente podría haber una skin que me guste más con un campeón que juega más entonces si saliera el fragmento de Vayne y el bardo de Vayne guardaríamos las 10 gemas sigamos a ver lo que quiero ahora bien pero ya la tengo lo que quiero ahora es lo que me gustaría que pues en todo lo que ha abierto cajas no ha salido me gustaría que saliera una skin definitiva en este caso de Real que como juego ADC sería lo más conveniente pues la verdad ya teniendo las 10 gemas me da un poco igual lo de las cajas pero bueno de Twitch Spade tengo una legendaria y de legado la verdad nunca la he visto en un game creo pero pues seguramente es buena la skin bueno un Varus si bueno juego Varus pero no creo que valga la pena prefiero combinarlas o volverlo oh si esta la quería muchísimo porque es o sea porque no lo juego mucho pero es una skin legendaria y de legado y creo que estas antiguas además esa skin me gusta bastante bien hoy si tenemos suerte con las cajitas no es necesidad de que nos salgan más gemas pero si una skin estaría bien si nos saliera Bane sería lo mejor Bane o que nos saliera bueno por favor que no sigan saliendo skins de Varus porque ya tengo suficientes lo mejor sería que nos saliera una skin definitiva o al menos Hannah reportera del clima estaría bien pero bueno independientemente de eso ya me da un poco igual lo de las cajas ya que hemos conseguido la skin de Bane Irelia no independientemente de que me den un poco igual las cajas sería bueno que me dieran cosas buenas aunque bueno la skin de de Corki se agradece bueno y no voy a comprar más cajas porque este de FP está destinado para la nueva skin odio cuando me dan iconos además no sé si alguien me pueda responder pero no entiendo porque a mí cuando sale un icono se agrega automáticamente acá está yo he visto algunos videos en YouTube abriendo cajas y me he dado cuenta que les quedan así como estos les queda acá de hecho acá está botín de iconos les queda acá y ya cada uno decide si lo vuelve esencia que para mí estaría bien a mí yo con los iconos no tengo problema o sea no me importan en lo absoluto así sean de legado o de lo que sea o muy antiguos con los iconos me da igual entonces todos los volvería esencia naranja y con eso podría conseguir pues más skins entonces no sé si es que tengo que configurar algo para que los iconos se queden en la acá en el como en el inventario y no se agreguen automáticamente con eso les encantaría para convertirlos en esencia que me hace falta miren por ejemplo un icono no sé si acá no pero es que acá creo que no no se puede hacer nada entonces si alguien me explica cómo se hace para que no se activen automáticamente se lo agradecería lo pueden dejar acá en los comentarios también comentenme qué qué tipo de videos quieren que haga pues obviamente ahorita voy a jugar de LOL no sé si vuelva a Metin a subir videos de Metin actualmente no estoy jugando Metin pero pues podría ser que que suba videos de vez en cuando también de Metin si ven lo difícil que es conseguir gemas o sea abrimos creo que nos salió la segunda o tercera y hemos abierto prácticamente todas las cajas y no volvieron a salir entonces fue muy difícil pero es muy difícil pero bueno afortunadamente que salieron y ahí me salió otra ya tenemos para otra skin que existe también hay otras cosas que he visto que hacen cuando abren las cajas que es malísimo en mi opinión por ejemplo vi un video en el que abrían las cajas y le salía la skin que quería que creo que era Annie o Bain y le sobraban algunas o sea la sacaron en fragmento y le sobraron como 8 gemas y lo que hicieron fue convertirlas todas en cofre pues eso es malísimo porque seguramente van a sacar más skins de eso bueno la última caja no fue la mejor caja del mundo pero bueno conseguimos esta skin que se agradece y también lo que vamos a hacer es no me gusta casi desencantar las skins porque prefiero hacerle no sé cómo se dice bueno transformarlas entonces esta no la tenemos pero no me interesa la de Katarina no me interesa esta sí y esta de mundo no porque también puede que nos salga Bain acá entonces si nos saliera Bain pues sería increíble solo he visto una persona que le pasó eso pero bueno yo ni siquiera juego Sinhead pero bueno Panteón no me interesa la de Zed ya la tengo y se Juaní no la juego bueno afortunadamente no tengo comprado a Teemo y más esencia para las skins que sí quiero cambiar ¿cuál más podemos combinar? Rise Tribal a esto le cambiaron el Splasher no no lo había notado así claro como le hicieron el Epework a Rise entonces le acabaron de cambiar el Splasher esta no la quiero cambiar porque porque esta skin creo que es bastante antigua y además en mi opinión se parece mucho a la skin que es ultra mega difícil de conseguir o no sé si ya es imposible de conseguir que es la de Rise Humano en mi opinión se parece mucho o bueno anteriormente con el Splasher si se parecía bastante no sé si ahorita como hayan quedado los otros Splasher tenemos esta que la voy a cambiar obviamente y la de Varus juego Varus pero no es delegado y ya no me gusta comprar cosas que no sean delegado y además la skin no me parece buena entonces transformaríamos esta con la permanencia de Teemo pero todas estas me gustan Vladimir no lo juego mucho de hecho estos tres no lo juego mucho porque son mid pero ambas skins pues me parecen buenas de estas podría quitar esta pero es que es legendaria y delegada entonces no tenemos más por ahora dejaríamos así no haríamos esto campeones tengo muchísimos no los voy a cambiar ni convertirlos en campeones permanentes y tampoco convertirlos todos en o bueno hacer combinar los tres para que me salgan permanente de aspecto porque esto todo esto lo voy a necesitar para la esencia azul y así poder subir a maestría 6 y 7 los campeones entonces ahí se queda esto ah bueno acá lo que vamos a hacer es mejorar esto 10.520 por suerte tenemos lo mejoramos y ya tenemos una nueva skin de Corki no es que juegue mucho Corki pero pero es una ADC entonces tengo que usar todos los ADC la de podríamos desencantar esta porque es que está delegado pero bueno vamos vamos a sacrificar esta a ver que pasa espero que salga una buena o no creo que prefería la de Corki pero bueno esta obviamente ah bueno aunque Burgos es una ADC así que podría comprarlo y ahí tendría skin de él listo de estos Wards algunos los tengo estos si los cambio para no los combino para más skins de Wards porque ya tengo suficientes sino los transformo en esencia y bueno ahora si llegó el momento de la verdad forjar para Anifestage perdón para Bane no queremos equivocar la idea la idea es mejorar muchísimo con Bane y esperemos que lo logremos Bane permanencia de aspecto desbloqueado perfecto listo pues entonces yo creo que por ahora aquí terminaría el video es un video bastante corto pero es para dar como la bienvenida o bueno volver a activar el canal entonces esperemos antes estaba subiendo videos generalmente todos los lunes espero poder cumplir nuevamente con eso y la idea que tengo con el canal es subir solo no partidas completas porque me parece algo tedioso además creo que partidas partidas completas las deben subir personas que sepan mucho del juego yo actualmente estoy en plata 5 entonces no creo que alguien en plata 5 pueda dar muchos consejos pero los pocos que pueda los daré pero entonces la idea es ir mejorando poco a poco y quizás en algún futuro cuando sea alguna liga superior o tenga más conocimiento del juego si pueda subir partidas completas dando consejos para mejorar para mejorar en este momento no me siento muy capacitado para dar consejos a los demás entonces solo subiré resúmenes de todas las partidas que juego durante la semana que no son muchas y así poder subir videos de vez en cuando entonces déjenme en los comentarios por favor que les parece esta nueva idea del canal y podríamos no sé también hacer streamers en Twitch de vez en cuando y poder hacer sorteos o algo así como les comenté no sé si terminé la idea pero bueno estos FPS son para la skin de Proyecto H porque en los últimos en los primeros días que salga esa skin va a salir igual que como salieron las de Proyecto antes que son con sus marcos que es como delegado por decirlo así solo el marco no es como lo más worth o la mejor ganancia a gastar en eso pero en vista de que la skin está muy buena porque la del año pasado la del proyecto la legendaria fue la de G y yo no juego G entonces no no la compré obviamente y solo compré la de Lucian pero en ese momento no cuando empecé a jugar Lucian fue después de que salieran las skins de Proyecto entonces tampoco la compré con el marco pero esta vez ya que estoy jugando mucho más ADC y que la skin de Ash está muy buena entonces creería que esta vez sí la voy a comprar con el marco pues creo que no sé si valga 1820 como todas las legendarias o si valga más por el tema del marco la verdad no recuerdo como fue el año pasado pero bueno ahí nos alcanza y lo demás lo guardaremos para una próxima ocasión porque ya no hay más dinero para invertir en esto entonces nos veremos en una próxima ocasión y comenten por favor que les parece esta nueva idea para el canal chao gracias adiós chao